¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...en que me conecto con el programa, siempre unir muchas de las cosas que se conversan en lo que me antecede, porque enriquece aún más, ¿no? Enriquece aún más lo que voy a decir y lo que dijeron ustedes, ¿no? Conectando, conectando. Y, bueno, respecto de lo del turismo, y ustedes estaban hablando que muchos nos quieren hacer creer que vivimos en un país descartable, un país de cuartas, es mejor irse de acá. Bueno, vieron que muchas veces yo traigo informes acerca de, por ejemplo, la otra vez habíamos hablado del vino, y del aceite de oliva, y de las aceitunas, y estamos en los primeros niveles de producción y de calidad del mundo. Bueno, ahora, respecto del turismo específicamente, bueno, todo es turismo, porque uno cuando va a un lugar, come y toma, y también trae regalos, bueno, y tiene que ver con las producciones autóctonas de cada lugar, ¿no? Bueno, hay un estudio que se hizo en un instituto de investigación que pertenece a una unidad básica peronista, fanática, kirchnerista, no, ah, no, 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 perdón, 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 no, 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 es un estudio que se hizo en Alemania, en Alemania se hizo, ah, no, estaba mal, esto no era en una unidad básica, no, en Alemania se hizo, que Argentina es uno de los cinco países del mundo para viajar en auto. Son todos cucas, son todos cucas. Pero en Alemania, capaz que es una unidad básica en Alemania, capaz que se hicieron fanáticos de Messi con todo esto, y bueno, se hicieron fanáticos, capaz que puede ser, ¿viste?, qué sé yo. Bueno, cuestión que en Alemania se hizo un relevamiento, y es una empresa alemana, que se llama Hollidu, bueno, no sé cómo se pronunciará, pero además, lo interesante de esto es que compararon entre los elementos para hacer la investigación, bueno, recursos naturales, cantidad de patrimonios de la UNESCO, distintos biomas, ciudades en el ranking de las 100 mejores del mundo, infraestructura de las rutas, que la ruta la hizo todo, siempre la hizo el peronismo, hasta, a ver, hasta el peronista no, hasta entre el peronista y el antiperonista hizo rutas, ¿no?, porque el que ganó con el partido peronista, que fue el gobierno más antiperonista de la historia democrática hasta ese momento, hizo el paso de San Francisco de Catamarca, hizo la ruta 2, y no me acuerdo cuántas hizo, que la verdad que, bueno, gobiernos menos antiperonistas previos no hicieron tanto, bueno, precio del combustible, bueno, eso, hospedaje, comida, bueno, etc. Bueno, Alemania, Alemania está hablando de que Argentina es un lindo país, y yo quería, quise interrumpir, levanté la mano, pero, bueno, lo voy a decir ahora, con respecto a lo de Bullrich, la gente, ustedes decían, la gente no es boba, sí, yo estoy de acuerdo que la gente no es boba, lo que pasa es que lo del recorte del 13% fue por allá por el 2000, o sea, hace 23 años, ¿no?, y estamos hablando de que por ahí para más o menos tener conciencia, si suponemos que en el 2000 hay que tener cerca de, lo digo redondeado, cerca de 20 años, estamos hablando de gente que nació en 1980, hay mucha gente que tal vez desconozca lo que pasó en aquel momento, no es que no se olvide, y por otro lado, la lógica impuesta desde el macrismo, esto tal vez es algo nuevo en la historia, ¿no?, que se instaló a partir del macrismo, yo no recuerdo que en otro momento histórico haya sido tan así, de decir, bueno, lo que pasa es que nos endeudamos por las consecuencias del déficit fiscal, y no sé cuándo, y las mentiras del gobierno anterior, entonces, como que cualquier cosa está justificada a partir de los inventos y las mentiras, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo muy grave, muy delicado, pero que, bueno, que es, como siempre digo, ¿no?, obligación nuestra de cada uno de los que podemos ser escuchados, no importa si por 5 o por 5 millones de personas, pero poder hablar de esto y poder explicar justamente que se trata de modelos económicos, y, bueno, un poco quería hablar de eso. De hecho, de hecho, Massa dijo, yo tampoco voy a, bueno, los que me conocen saben lo que siempre opiné de Sergio Tomás Persona, Massa denunció que la oposición opera políticamente con los FMI, internacional, esto ha sido escuchado, ¿no?, esto ha sido leído, ¿sí?, para que empuje al país a una devaluación. Y dijo textualmente, Massa, dice, en el fondo nos marcan, bueno, en el fondo tampoco, ¿verdad?, pero dice, me resulta interesante esta frase, por eso la quise traer, en el fondo nos marcan qué pocos patriotas son los desjuntos por el cambio, que prefieren que la gente la pase mal con tal de ganar una elección. Bueno, yo, Julián Denaro, diría, más que ganar una elección es hacer negocios, ¿no?, porque justamente el caso que está a la vista en la televisión todo el tiempo, incluso es el caso de Jujuy, ¿no es cierto?, donde Morales, para hacer los negocios con el litio, con las tierras y con la riqueza, lo que hace es reprimir, reformar la Constitución, y a todo el que se opone, se revela, reclama y trata de hacer visible lo que está pasando, lo reprime de manera sangrienta, hay gente que perdió un ojo, etc. La verdad que es terrible esto, han incluso entrado fuerzas policiales a las universidades, yo soy profesor universitario, docente universitario, la verdad que es importante que todos los docentes del país y, podría decir, y del mundo, ¿no?, es decir, nos manifestemos en contra del accionar del gobierno provincial dictatorial de Morales, dictatorial no porque haya ganado de una forma no democrática, sin elecciones, sino porque su forma de operar tiene que ver más con la dictadura que con un mecanismo o un modo democrático. Bueno, y esto de diferentes modelos, ¿no? Bueno, aparte, tengo varias cositas, ¿no?, no quiero extenderme más de la cuenta, hay algo que hace rato que venimos también hablando, de que se prevé que el 2024, esto lo venimos conversando de varias formas, ¿no?, incluso cuando hablamos del gasoducto Néstor Kirchner, que hay mucho que hablar de eso, etc., pero siempre hemos hablado de que se prevé que el 2024 va a tener un superávit comercial récord, ¿sí? O sea, siempre me dijimos, incluso nos acordamos, bueno, tuvimos un superávit comercial con Alberto Fernández, entonces, ¿dónde fue esa plata? Pero un superávit comercial muy bueno de 10.000, 11.000, 12.000 millones de dólares. Bueno, el superávit que se prevé para el 2024 es 20.000 millones de dólares. Entonces, tenemos una enorme posibilidad los argentinos de industrializarnos, de desarrollarnos y de disfrutar nosotros nuestra riqueza y no justamente en relación con lo que estábamos hablando de unir con esta frase de Mazda, ¿no? En realidad, con tal de ganar una elección, hacer negocios, ellos quieren hacer negocios con lo nuestro, vender la patria. El ejemplo, bueno, justamente es a lo que me referí cuando dije el gobierno más antiperonista hasta ese momento, que fue con el partido peronista, que fue el gobierno de Menem, ¿no? Que vendió el patrimonio nacional. Bueno, esa misma promesa de vender la patria, promesa de vender la patria, está en la boca bien explícita de Bullrich, de Larreta y de Milley, ¿no? Que dicen que van a privatizar absolutamente todo y, literalmente, no importa quién lo dijo, es lo mismo cualquiera de los tres, dice, el aguinaldo y las vacaciones no son un derecho, voy a sacar las ayudas y subsidios, la educación dejará de ser pública. Entonces, ese es el modelo de país que quieren. Yo, como ahí estabas mencionando, Martín, dos cositas más, como estabas mencionando, Martín, que vengo de una aventura en la montaña, bueno, un gran amigo mío es guía de montaña y me llevó a caminar por la montaña con 15 grados bajo cero, una experiencia alucinante, caminando por arriba de la nieve, por arriba de acarreo, de superficies inestables, una experiencia alucinante. Bueno, mi amigo, que hoy en día vive en Nueva Zelanda, porque Macri lo echó de la Secretaría de Agricultura Familiar de Mendoza en el 2018, y la verdad que no tuvo mejor opción que en ese momento que irse para allá, o sea, bueno, mi amigo vino a hacerse la dentadura acá, yo creo que igual hubiese venido a visitar a sus amigos, es lo que todos sus amigos pensamos. Pero para hacerse la dentadura, por ejemplo, le sale más barato a una persona de Nueva Zelanda pagarse el avión y todos los costos de venir a la Argentina a hacerse la dentadura acá, que hacerse la dentadura allá mismo. Bueno, eso es lo que pasa en la mayoría de los países del mundo, que no pasa en la Argentina. En la Argentina, los sectores laburantes podemos acceder a salud, a educación, a lo que en términos peronistas, en términos peronistas, ¿cómo es? Movilidad social ascendente. Esto es gracias, esto es el modelo peronista, movilidad social ascendente, con inclusión social, con generación de trabajo, generación de empleo, inclusión social, en todos los sectores. Bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y la otra cosa que, no hay mucho para decir, obviamente, pero la otra cosa que quería también pensar, hablando de modelo de país, y nadie habla de esto, bueno, cuando bajamos de la montaña, bueno, y antes de subir también, veamos todos los camiones, ¿no? Pues nosotros fuimos a caminar por la montaña, pero los camiones tienen que pasar por la ruta. Y el paso del Cristo Redentor está a 3.100 metros sobre el nivel del mar. Cuando está todo nevado no pueden pasar. Mi amigo me decía que pasan 3.000 camiones por día, cuando está todo bien, ¿no? 3.000 camiones por día. Ahora, yo recuerdo, 2014, 2015, que en Ezeiza había una maqueta, para que la vea todo el mundo, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, del tren trasandino, para justamente evitar que los camiones queden varados, por ejemplo, ¿no? Pero la idea sería, y uno ya es más alineado con la frase de Pino Solana, que decía, los trenes ya volverán, ¿no? Es decir, tiene que haber trenes que unan Buenos Aires con Valparaíso, ¿no? El océano Atlántico con el océano Pacífico. Y sacar la abundancia de camiones de la ruta 7, digo la ruta 7 de todo el país, ¿no es cierto? Pero digo, de la ruta 7, para varias cosas. Esto lo hemos dicho muchas veces. Para abaratar el costo del transporte, porque el ferrocarril es el medio de transporte más barato, para conseguir integrar, unir y conectar las distintas regiones productivas de nuestro país, para permitir que mucha gente que no tiene la posibilidad de llenar el tanque de nafta, o comprarse un auto, o pagarse un avión, o pagarse un pasaje de micro, pueda viajar en el medio de transporte más barato, que es el ferrocarril, y conocer así nuestro país. Además, cuidar las rutas, porque las rutas se deteriorarían menos, con menor cantidad de camiones, y además, lograr justamente esto que se ve, ¿no? Es decir, el enorme costo que significa tener a todos los camiones parados que no pueden pasar. Entonces, los ferrocarriles tienen que ser, tienen que estar dentro de un programa de país. Julián, te agradezco mucho el informe de hoy. Y me quedó claro una cosa. Si esta elección la ganan, la reta Morales nos va a salir un ojo de la cara. Totalmente. Esto en un país normal no pasa. No. Bueno. Y hablando de trenes, en Estados Unidos, todos los días, sale de Florida a Nueva York, un tren que se llama el tren de la lechuga, porque lleva más que lechuga para proveer a la ciudad de Nueva York. Mira vos, curiosidades de Diego Carbone. Permítanme una cosita para complementar, justamente tiene que ver con eso. Solamente algo del presupuesto. Presupuesto de la ciudad de Buenos Aires, de la reta. Desde el 2016 al 2022, medido en términos reales, educación bajó 26%, publicidad y propaganda aumentó 26%. Bueno, eso es el plan de hecho. Abrazo grandote. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.